Me enamoré, Nico, no seas ese tipo de periodista. Dije me enamoré. Me enamoré. Bueno, cuando vos decís me enamoré, estás hablando de Luisana. Claro, en ese momento, al principio, el primer año y medio, estuvimos de novio con Luisana. Pero pasó mucho tiempo hasta que se animaron a contar la noticia. En ese momento no se hablaba del romance de ustedes. No nos animamos. Salió en algún lugar y hubo que blanquearlo, pero ya de hecho cuando salió, ya no éramos novios. Cuando como que se supo. No, no se hablaba de eso. Teníamos como ciertos códigos de trabajo y de preservación de nuestra... Perdón, tengo un problema con la conexión, se me hagan casi, me diría. Con nuestras vidas íntimas. Porque sabíamos que estábamos trabajando con un contenido para un público adolescente o pre-adolescente. Y tal vez en ese momento no había tanta hambre de saber la vida personal e íntima de cada uno de las personas, sino ver el proyecto en sí. Sí. Y explicarse con el personaje, no con la persona. Después cuando se abrió más el juego a una cosa es la banda y otra cosa es el programa, había un poco más de interés de qué les gusta hacer, qué les gusta comer, como todo producto que quiere captar la atención y la identificación con la gente. Entonces éramos muy precavidos y muy reservados con nuestras vidas íntimas. Tampoco nadie nos preguntaba, ustedes son novios o no son novios. Y después que pasó todo el tiempo, vos formaste tu familia, tenés tu hija, Luisana se casó, tiene sus hijos. ¿Hoy tienen vínculo entre ustedes? Digo, específicamente con Luisana. Con Luisana poco, la verdad que me comunico cada tanto, a veces hablo. Hablé mucho cuando pasó lo de Noah. Ceci firmó con Darío, hace lo mucho, con el hermano. Y también con Darío hace rato que no me encontraba, así que estuvo buenísimo. Fue una familia que me recibió muy bien en su vida y en ese momento además, donde yo empezaba además a plantear vivir solo acá y demás. Pero bueno, la realidad es que hace tiempo que no tengo una relación nazi.